Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, muy complicado, gracias a Dios seguimos en pleno nuestro objetivo y primeramente Dios, miércoles, jueves, ya vamos a estar jugando la anciana final, que es lo más importante para nosotros. Javier, de acuerdo a su nivel, pues tenía que estar proyectándose, pero está defendiendo y se podría decir, el objetivo cumplido. Sí, sabíamos que hay jugadores de ellos que son demasiado rápidos, tienen buenas características, lo dije a tu colega, es un buen jugador, va a seguir creciendo, va a aportar mucho el fútbol guatemalteco y felicitarlo, que no baje los brazos. Nosotros hicimos nuestro trabajo, sabíamos lo difícil que era, pero vamos a seguir luchando, ahorita se viene lo más importante, no hemos conseguido nada, si al final no podemos levantar esa copa. Para su persona, ¿fueron los partidos quizás más exigentes que se tuvieron por esa banda? Sí, casi siempre aguantaba los 90 minutos, pero hoy al final cada paso sentía que me acalambraba, que tenía mi mayor esfuerzo, que había un compañero que lo podía hacer mejor, que estaba más fresco, entonces hicimos el esfuerzo ahí que entrar. Dentro de ellos, se pedía el apoyo del aficionado y le respondía al aficionado, ¿cómo se siente esa identidad Javier? La afición siempre responde, sean malos momentos, sean buenos momentos, siempre está aquí, entonces agradecerles que sigan confiando en nosotros, porque nosotros confiamos en nosotros mismos y somos fuertes. Pero ha tomado mucha identidad de su persona Javier, ¿cómo se siente? Sí, casi 10 años aquí en el equipo, representando estos colores y va a ser lo más bonito poder levantarse a copa. Bueno, finalmente llega con su papá, quien lo apoyaba también, parte importante. Sí, él desde el principio me ha apoyado, ha estado siempre diciéndome las cosas buenas y malas, gracias a él, gracias a mi familia, todos los días uno va a hacer cosas por ellos, entonces hay que seguir luchando y seguir trabajando.